Anteriormente realicé un video en el que analizaba a los personajes más miserables de Naruto. Sin embargo, creo que el emplear la palabra miserable fue algo extremo para algunos personajes. Además de que por sus comentarios, ese video si bien no es incorrecto, tampoco es el más preciso. Por esa razón, le hacemos una segunda edición a manera de top, tomando en cuenta todo lo anterior. Sé que tardé bastante para trabajar en este video, pero tenía otros proyectos de los que ocuparme, aunque sabía que debía hacerlo antes de acabar 2019. Cabe aclarar que no fue nada fácil, pues los personajes de Naruto poseen bastantes historias, pero creo que me aproximé bastante dejando fuera a bastantes personajes incluso al mismo Naruto. La verdad es que dudo mucho que otro personaje que me escriban en comentarios haya sufrido lo suficiente como para entrar en esta lista. Ahora sí, sin nada más que decir, vayamos con el video. Gara de la Arena comparte con Naruto una de las historias más tristes entre los Jinchurikis. Lo puse por encima de él debido a que Naruto siempre intentó ser feliz y lo demostraba de manera perseverante, mientras que a Gara le fue impedido ese intento. Ya lo veremos. Para comenzar, todo el mundo lo rechazaba incluyendo sus seres más queridos, que le causaron un gran sufrimiento. La única persona que logró confiar en él fue su tío, debido a que prácticamente fue quien lo crió. Aunque el infame cuarto Kasekage considerando a Gara muy poca cosa, le ordena a su tío causarle inestabilidad emocional para probarlo. Lo que desencadena en uno de los momentos más tristes en la historia de este personaje. La muerte de la única persona a quien realmente estimaba. Y no solo eso, aún en su lecho de muerte, este le confesó que lo odiaba. En ese momento, Gara lo creyó completamente, y si a esto le sumamos que no podía dormir, ya que Shukaku lo amenazó de tomar su cuerpo cuando Gara le diera oportunidad, terminó creyendo que nadie lo amaba. Con todo esto, simplemente Gara se volvió malvado, hasta que se topó con Naruto en Konoha. Lo grandioso de este personaje es que enderezó su camino y se volvió Kasekage, a una muy corta edad. Afortunadamente, este pasado quedó atrás porque consiguió la felicidad. Reconsiderando lo que mencioné en el video anterior, es evidente que Sasuke sufrió más que Naruto. Básicamente, su historia es la consecuencia del intento de sublevación Uchiha, que solo fue resuelto por Itachi, quien decidió dejarlo con vida. Debido a ello, se llenó de odio hacia él por acabar con todo su mundo, ya que realmente Sasuke era feliz, y su hermano era la persona en la que más confiaba, la que más admiraba. Y obviamente por lo explicado por Tobirama y Hashirama, al ser un Uchiha, estos golpes causan un desequilibrio tremendo en ellos. Vaya, cualquiera recibiría un golpe tremendo que cause desequilibrio por esto, pero los que han visto la serie, sé que me entienden mejor. Esto volvió a Sasuke, un tipo frío con tendencias malvadas. Cayó en desesperación hasta que se relacionó con Naruto, que por un momento y de manera indirecta, mejoró su estado de ánimo, pues lo consideró un amigo. Para no extendernos, él sabía que no duraría ese lazo de amistad, porque de considerarlo como cercano, existía la posibilidad de usarlo para alcanzar el Mangekyou Sharingan, y por capricho como dice él, no lo asesinó en el Valle del Fin, pues eso significaría seguir las instrucciones de Itachi, a quien odiaba profundamente. Así que hizo las cosas a su modo y por ambicionar más poder, escapó de la aldea con Orochimaru. En el camino fue manipulado y tomó decisiones malas más de la mitad de las veces, arruinando toda su infancia, adolescencia y cierta parte de su juventud, hasta encontrar al fin su camino ninja. Con eso, logró ser feliz. En el video anterior me pidieron que revisáramos la historia de Kabuto, y aquí la tienen. Este personaje posee uno de los pasados más tristes en toda Naruto. Desde niño fue separado de sus padres a consecuencia de la guerra, perdió la memoria, por lo que igualmente no los iba a reconocer. Peor aún, no sabía ni quién era él. Fue cuidado en un orfanato por quienes lo encontraron, encariñándose y sobre todo viendo como figura materna a Nono, quien le puso el nombre por el que todos le conocemos ahora. Desgraciadamente tuvieron que emplearse en la guerra como médicos. De este modo fue que Kabuto conoció a Orochimaru. En cierta forma, este pudo ver el potencial como médico en este pequeño niño, por lo que terminan usándolo en la guerra, al igual que a Nono, a quien le envían a una misión bastante peligrosa. El punto es que Kabuto fue separado de la única casa que conoció para servir a la aldea de la hoja bajo las órdenes de Danzo y la influencia de Orochimaru. Kabuto pensaba que con ello podría ayudar a sus hermanos y de paso mejorar su ninjutsu médico. Con el tiempo, este fue creciendo y volviéndose más fuerte con la esperanza de que pronto podría ver a su querida madre. Lo que él no sabía es que la información de él le estaba llegando a Nono distorsionada al punto de que ella pensara que Kabuto realmente era ya un adolescente distinto. Por esta razón, en el futuro no logra reconocerlo en una misión que Kabuto tuvo que cumplir, en la cual estos personajes se encuentran en batalla. Kabuto la asesina puesto que ella lo ataca por tener la bandana de otra aldea. Después de eso, si la vida ya era sumamente difícil para él, todavía se complicó más, así que no tuvo otra opción más que aceptar ser la mano derecha de Orochimaru y ayudarlo en sus planes, por lo que la manipulación regresaría a su vida hasta que fue influenciado por Naruto, decidiendo seguir su propio camino uniéndose a Obito. Creo que todos sabemos cómo acabó este asunto, para finalmente redimirse y aparentemente encontrar la felicidad. Karin vivió una infancia extremadamente difícil, viendo cómo su madre continuamente era utilizada en la guerra para curar a ninjas a punta de mordeduras en diferentes partes de su cuerpo, todo esto hasta su muerte. Posteriormente, ella fue reemplazada por Karin sufriendo durante algún tiempo el mismo tormento, soportando mordeduras incluso en las partes más íntimas. Durante un tiempo fue enviada a los exámenes Chunin, lugar en el que se enamora de Sasuke por salvarla de una situación desfavorable. Pero como sabemos, este no muestra interés en ella en lo más mínimo. Incluso cuando se reencuentran, este tipo solo la utiliza y casi termina matándola. Así que en el amor tampoco le fue bien. En fin, retomando lo que anteriormente les comentaba, posterior al tormento que sufrió, Orochimaru se encuentra con ella en un pueblo justo después de que dos hombres intentaran capturarla para venderla. Le salva la vida entre comillas al notar las habilidades de esta. Aún así cae presa y es encarcelada por mucho tiempo por el legendario Sanin en una de sus bases. Y como es costumbre, le realiza sinfines de experimentos. Aunque este periodo fue el menos duro de su vida considerando los hechos anteriores. Y realmente no fue tan malo porque también fue carcelera. De este modo estaba protegida hasta los eventos de Naruto Shippuden. Finalizada la serie, fue liberada de sufrimiento. Pero la vida no ha sido igual para ella, ya que en ocasiones de manera muy sutil nos hacen ver las secuelas psicológicas a causa de su pasado. No conoció como tal una felicidad verdadera. No tuvo su vivió feliz por siempre, pero al menos aparenta un estado más alegre. Así que por esa razón es merecedora de este puesto. Kakashi cuando era niño disfrutó de la compañía de su padre el colmillo blanco durante mucho tiempo. Fue feliz hasta que su padre se suicidó por no soportar la humillación de haber fracasado en una misión en la que tuvo como prioridad a sus compañeros. Debido a este traumático evento, Kakashi se vuelve frío y duro consigo mismo. Avanzada la guerra, este se ve en una situación similar cuando unos ninjas secuestran a su compañera Rin. Su terquedad provoca que Obito vaya solo a rescatarla, costándole así la vida entre comillas de su mejor amigo. Posteriormente ocurre el incidente en el que asesina a su compañera Rin, quedándose completamente solo, puesto que Minato en un futuro se emplea en diferentes asuntos. Tras esto, Kakashi se vuelve alguien depresivo pero muy sabio y talentoso, ya que su personalidad con el paso del tiempo se fue distorsionando de golpe. Además en la primera parte de Naruto, nos dejan ver que sus compañeros continuamente lo ayudaban a superar estas tragedias, pues en su conciencia tiene dos muertes que no lo dejaron ser del todo feliz a lo largo de su adolescencia y adultez, hasta que fue asesinado por los Pain. Al parecer Kakashi, tal como Karin, se libera completamente de ese pesar, solo que lo logra con la verdadera muerte de Obito y su ascenso como Hokage. Sasori era un niño que a muy temprana edad quedó huérfano, esto significó para él que la abuela Chiyo se encargara de él, aunque esa relación nunca fue del todo buena. Sin embargo, el amor que necesitaba lo transformó en un chico retorcido, y tiene sentido ya que todos los elementos estaban presentes, era un prodigio para producir y manipular marionetas, al punto de replicar a sus padres. Esto en un futuro provocaría que cada batalla ganada sumara un cadáver para aumentar su arsenal de marionetas, y tal como lo recordaremos a algunos, es la prueba de lo que Sasuke le dijo alguna vez de manera cruel a Naruto, ello representaba lo solo que estaba en el mundo. Pero volvamos a lo que estábamos, su único amigo desafortunadamente falleció. Suena raro, pero creo que me entenderán si les digo que su muerte fue corporal, y es así porque Sasori accedió a la petición de la madre de su amigo para reconstruirlo, evidenciando el problema de Sasori con las marionetas a temprana edad. Para no hacer la historia larga, en algún punto, este deja la aldea de la arena y se una Katsuki. Durante un tiempo trabajó para la organización, y de hecho, logró hacerse inmortal al transformarse casi completamente en marioneta, algo que nos deja ver el nivel al que escaló su locura. No me dejarán mentir si me atrevo a decir que después de Orochimaru, Sasori es el más retorcido de la serie. Aún así, al final recapacitó a su manera y se dejó vencer por Sakura Ichiyo, siendo liberado. Irónicamente se volvió la marioneta de Kankuro, un destino un tanto inquietante, pero merecedor de este puesto, por el hecho de que no pareció alcanzar nunca la felicidad, ya que la indiferencia dominó su personalidad prácticamente toda su vida. Hasta aquí lo dejaremos, ya que es alguien que se presta para un análisis más profundo. A partir de este punto, entramos a los que verdaderamente tuvieron el pasado más difícil, triste, trágico, lleno de miseria y decepción, los que más sufrieron en toda la historia. Madara Como la mayoría de los personajes aquí, fue manipulado, pero veremos eso más adelante. Madara vivía con sus padres en las cercanías de lo que hoy es Konoha. En tiempos de guerra conoció a Hashirama Senju, quien hasta cierto punto fue su amigo. Después de la guerra logró reencontrarse con esta y firmar la paz, logrando así el sueño de Hashirama que simpatizaba con el suyo, la aldea de la hoja, creando así una nueva ideología política que fuera a ser replicada por otras regiones y países. El problema es que a pesar de haber logrado una vida tranquila, tras una serie de eventos, Madara se sintió traicionado por los Uchiha, quienes poco a poco le perdían respeto y lo ignoraban. Había sufrido tanto con anterioridad que quedó mentalmente trastornado al punto de radicalizar las decisiones que tomaba para bien de la aldea. Para no hacerles la historia larga, después de esto la abandona solo para volver como un enemigo, desatando la batalla final entre él y Hashirama. Cuando acaba, este sigue con vida y manipula la historia ninja con ayuda de Setsu Negro y Obito, incluso después de la muerte, hasta resucitar para cumplir con el Tsukuyomi infinito. Tras este evento, Setsu traiciona a Madara para revivir a Kaguya, culminando con la muerte definitiva del personaje. Si bien pareciera no ser una historia tan triste, la verdad es que Madara nunca fue verdaderamente feliz. Su infancia estuvo llena de conflicto, y la paz la pagó muy caro con la muerte de su hermano y de muchos familiares del clan. Aún así, debido a la influencia de Setsu, incluso antes de conocerse por medio de la piedra de los Uchiha, se volvió completamente loco, persiguiendo ideales así como objetivos que no eran del todo suyos. El único alivio fue saber que Hashirama hasta el final lo consideró como un amigo, y sin temor a equivocarme, puedo decir que él es el más fracasado de toda Naruto. Nagato de niño, vivió durante un buen tiempo con sus padres en la aldea de la lluvia. Cuando estalló la guerra, esta zona se convirtió en un campo de batalla. Unos shinobis de Konoha atacaron su casa. Este chico vio cómo sus padres eran asesinados. Este hecho lo convirtió en un huérfano. Sin embargo, al poseer sangre Uzumaki, su cuerpo era bastante resistente para soportar grandes poderes, por lo que Madara vio en él una oportunidad para desarrollar sus planes. De este modo, le fue implantado el Rinnegan. Con el paso del tiempo, formó lazos de amistad con Conan y Yajiko, personajes que posteriormente se convertirían en discípulos de Jiraiya, uno de los legendarios Sanin. Este hecho ocurrió no solo porque en medio de la guerra los hubiesen encontrado, sino porque Jiraiya recientemente había recibido la predicción de que uno de sus discípulos sería el que cambiaría para siempre el mundo shinobi. Y este pensó que Nagato sería ese ninja por haberlo descubierto con el Rinnegan. Así que durante un tiempo las cosas mejoraron para estos personajes. Fue un momento efímero de felicidad. Con el paso del tiempo, estos tres chicos fundaron a Katsuki con la intención de acabar con las guerras. Aunque no funcionó porque Obito vio en esta organización la posibilidad de concretar sus planes, que recordemos eran de Madara, y estos a su vez de Zetsu. A Katsuki logró mucha tensión hasta el punto en el que Hanzo les preparara una trampa en la que Yajiko fue asesinado. Este hecho cambiaría el rumbo de la organización a favor de Obito, quien en realidad tras las sombras era el verdadero dirigente. Nagato durante años fue manipulado por Obito, llevando a Katsuki a convertirse en una organización criminal en busca de los Bijus, asesinando en el proceso a Jiraiya. Esta historia solo terminó cuando Nagato se encontró con Naruto, quien le recordó realmente el camino que había perdido. Aunque fue demasiado tarde puesto que murió. Y si no moría, las personas asesinadas en la guerra contra Konoha no hubiesen vuelto a la vida. Así que su satisfacción final fue volver a lo que en esencia era él en un principio, dando así marcha atrás para bien. Sin duda es una historia lamentable. Obito Este chico cuando niño tenía una personalidad idéntica a la que años después Naruto presentaría. Su sueño era ser Hokage, no obstante, él era un Uchiha muy débil. Aún así, se sentía muy feliz de pertenecer al equipo de Minato. Y durante la guerra, a pesar de vivir un infierno, no le tocó tan mala suerte como otros personajes. No hasta el evento en el que moriría entre comillas. De ahí en adelante, todo fue desfavorable. Ya que al conocer a Madara, este de alguna forma logra que tomen a su amiga Rin para introducirle un Bijuu, y que este fuera liberado apenas Rin pisara Konoha. Así que Kakashi tuvo que llevar la misión en la que logramos ver la trágica escena que marcaría a Obito toda su vida. Como sabemos, Obito siempre amó a Rin, así que este hecho puso la balanza a favor de Madara para que aún después de muerto, sus planes se llevaran como él lo había previsto. Obito a partir de ahí lo perdió todo. Sus sueños, su familia, el amor, los amigos, todo. Vivió en el anonimato durante más de la mitad de su vida, provocando así el final de la serie. Y justo cuando estaba recapacitando, fue asesinado. Como consuelo, pudo ayudar un poco dándole a Kakashi su Mangekyou Sharingan, y viendo que el mundo shinobi quedaría en muy buenas manos. Al igual que Madara, aunque no con el mismo sufrimiento, simplemente fracasó. Desde pequeño, Itachi fue reconocido dentro del clan Uchiha como un prodigio. A temprana edad ya pensaba como Hokage. Itachi realmente amaba su aldea y literalmente daría todo por ella. Su infancia fue relativamente tranquila, a pesar de haber nacido en un periodo de guerra. Como cualquier ninja tenía misiones, pero como era un chico muy talentoso, no hubo nada que realmente representara un peligro. Con el tiempo, fue creciendo hasta que a los 11 años se volvió Anbu. Itachi durante un tiempo compartió bastante con Shisui Uchiha, quien en ese periodo había sido como un hermano para él. Desafortunadamente, este despertó su Mangekyou Sharingan, con el que podía manipular a todas las personas que lo vieran a los ojos. Se le conoció como el Mangekyou Sharingan más poderoso. Por lo que para evitar que cayera en manos equivocadas, decidió regalarle sus ojos a Itachi y dar su vida. De este modo, Itachi fue viendo como poco a poco se conformaba el mundo shinobi. El problema era que Itachi era tan bueno, que se volvió la mano derecha de Danzo y el tercer Hokage, mientras al mismo tiempo era espía de los Uchiha, quienes querían mayor reconocimiento y respeto por parte de la aldea. Su resentimiento había estado creciendo prácticamente desde que Konoha fue fundada. Ellos sabían que los Uchiha eran el clan más poderoso de la aldea. No querían simplemente ser apartados de la sociedad y tener que defenderla sin recibir el lugar que les correspondía. Por lo que el jefe, quien era padre de Itachi, estuvo esperando por muchos años el momento perfecto para levantarse contra la aldea y luchar por lo que consideraban como suyo, sin importar que asesinaran a muchas personas. Itachi sabía perfectamente esto, por lo que decidió por encima de todo elegir a su aldea, masacrando a toda su familia, con ayuda de Obito. Irremediablemente, tuvo que unirse a Katsuki y mantener el sucio secreto cargando tras de sí con bastante mal. Para muchos, este hecho lo convierte en un verdadero Hokage. Claro, de manera no oficial. Al unirse a Katsuki, este mantenía alejada la organización de Konoha e informando constantemente al Hokage sobre los planes de la misma. Hasta que con la llegada de la quinta, las acciones de Sasuke y los planes de Katsuki, la situación fue desfavorable para el Hokage entre las sombras, lo que desencadenó la batalla final contra su hermano Sasuke, de quien se dejó ser asesinado. A pesar de esto, murió feliz, incluso si en su vida no encontró la felicidad. Con su muerte, sabía que el mundo shinobi iba a mejorar y él había hecho todo lo que estuvo en sus manos para construir un mejor futuro. Sin dudas, una de las historias más crueles de Naruto. Muy bien, amigas y amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Créanme que no fue nada sencillo organizar a los personajes de menor a mayor. Para que a comparación del video pasado, este valiera la pena, forzosamente debí adoptar este formato. Los que me conocen desde entonces podrán darse cuenta que cambié de opinión respecto a Obito. Me había cegado tanto en pensar que solo él había sufrido que no tomé en cuenta a más personajes. Y fue gracias a todos sus comentarios que me ayudaron a comparar realmente con empatía las acciones que duelen más. Eso no cambia para nada que personajes como Nagato u Obito los considere con el pasado más triste y lleno de fracasos, sumándoles a Madara, a quienes por ahora considero que realmente merecen el título de personajes miserables, porque no tuvieron oportunidad ni otra alternativa para llevar sus vidas por el camino que llevaron. Mientras que considero a Itachi como el mártir de la serie, él a diferencia de Madara, Obito y Nagato sí pudo tomar decisiones contrarias, aunque no lo hiciera, mientras que estos tres fueron obligados y les lavaron el cerebro. Lo que vivió este último y lo que hizo sin dudas le causó mayor sufrimiento que los anteriores. Así que la lista queda así, dándole una solución a este asunto. Estos fueron los personajes que más sufrieron en el universo de Naruto. Si este video te ha gustado, ya sabes qué hacer con la manita acá abajo, compartir con amigos y amigas, además de suscribirte si eres nuevo. Te invito a explorar este canal, no te arrepentirás, al igual que seguirme en mis redes sociales. Nos encontramos activos cuando no hay videos con contenido exclusivo. Los enlaces los tendrás en la descripción. Fue un gusto traerles esta edición. Yo soy Zogam E, y me despido deseándoles que se la pasen de lo mejor. Hasta la próxima.